Pasadas las 7 de la mañana de este sábado, una persona ha sido hallada muerta después de que haya saltado de un barco marroquí en las inmediaciones de la playa de la arena de Guetcho, junto con otros dos polizones, uno de los cuales ya ha sido rescatado con vida. La tripulación de guardia que se encontraba en la base ha recibido una llamada de salvamento marítimo avisando de que un mercante que estaba fondeado en las afueras del puerto de Labra, del puerto de Santurce, había recogido a una persona en el agua con un chaleco salvavidas. Posteriormente esa persona ha contado que había otras dos personas más también con chalecos en el agua. Durante la jornada embarcaciones de salvamento marítimo, guardia civil, Cruz Roja y efectivos de la Archancha han buscado al tercer polizón en la zona comprendida entre el puerto de Bilbao y Castro Urdiales, en Cantabria. Al final ha resultado que eran unos polizones que habían venido en un carguero y al fondear aquí ya en el puerto han asaltado al agua para alcanzar la tierra. La persona que ha sido recogida se encuentra bien, ha sido trasladada a tierra por la Guardia Civil y después se ha establecido una búsqueda para encontrar a los otros dos polizones. Por el momento se sigue buscando a la tercera persona a través de embarcaciones de salvamento marítimo, efectivos de la Archancha, embarcaciones de aduanas, así como de la Guardia Civil y de la Cruz Roja. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!